Ahí, 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 nos tenemos lo que decíamos, velocidad, poderío, técnica, ahí nos tenemos 204, 7, 7, 204, 74, primera, segunda y tercera posición, 204 la primera, la segunda para el 7, la tercera para el 74, ahí nos tenemos, tres corredores del BMX de Tarrasa, 204, 7, 74, primera, segunda y tercera posición, tres mangas para ellos para intentar conseguir los puntos necesarios para poder estar en la final. Bueno.